Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les tengo un video muy, muy especial porque les traigo a dos invitados que son... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Antonio y Marabella, por ahí me conocen. A mí me conocen más o menos como Lorena Jamiel. Hoy vamos a hacer el video de What is in my mouth, o ¿cómo se diría? ¿Qué hay en mi boca? No, nos vamos a tapar los ojos y vamos a averiguar. Experimentar. Pero que en la verdad que algo está desagradable. No, no, no. Creo que no. Porque cada uno preparó entre tres o cuatro ingredientes que vamos a ir probando, así que quédense yendo. No sé, vale escupir. ¡Ah, bien! Tenemos, por si no, bueno. Una cosa de gato. ¿Qué? ¿Qué? Dame a mí. Dame a mí y decirlo. ¿No se pasa? Yo ya sé qué es, tengo que averiguar antes o después. ¡Mamá! ¡Miel! ¡Miel! No, porque al mismo tiempo podemos... No, entonces, miel. ¿Ganamos? ¿Sí ganamos? Sí. ¡Tiling! ¡Tiling! Les voy a dar esta. Espero que yo no se quede así. ¡Mamá! ¿De su hogar? Tierra. ¿Qué es eso? No, dale a Antony, ¿qué es? ¿Abo amarrar? Sí. ¡Ah! Ya sé qué es. No le a Antony, no le a Antony, así no les decimos nada. Digo, yo que se quede. Ay, perdón. ¿Se come? Sí. Sí, ¿sabes? Te harico, me encantan. ¿Eso es? ¿Qué es? ¡Almendra! ¡Almendra! ¡Bien! Creo que voy a saltar tu cocina. ¡Ay, no! ¡Es esto! Tengo miedo, ¿y si no me gusta? Pues te lo traigo. Pues te lo traigo. Ok. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ay, ya sé qué es! ¡No! ¿Qué es? ¿Pero qué semillas tiene? ¡Aba! ¿Maria? Ajá. ¿Cómo se llama esa cosa? ¡Rañón! ¿Cómo se llama eso? ¿Narañón? Sí. ¿Mmm? ¿Mensos? ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡No! ¡Se escaba! ¡Se escaba! ¡No es pescado, ¿va? ¡No, pero no es enfoca, güey! ¡Pues esto! ¡Esto es! ¡Ay, es que es! ¡Parte a la olio! ¡Ya! ¿Es un chicle? ¡No! ¡No! ¡Uno, dos y! ¡Es un marshmallow! ¡Combustible! ¡Combustible! ¡Ahora le voy a dar esto dulce! ¡Muera! ¡Ah! ¿Cómo se? ¿No se de cuál es? ¡Sé que es de menta! ¡De menta con chocolate! ¡Suscríbete los dulces! ¡Arcor! 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 ¡No sé qué voy a... ¡No sé si! ¡No lo sentía! ¡No lo sentía! ¡No! ¡No te voy a hacer morse! ¡No te voy a... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tengo que subir este! ¡Esto! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es algo muy raro ¿Ya lo viste? Entonces Lo presiento ¿Qué es, Antonio? No, nos va a costar a adivinar Oh my god, que no se ha pescado Espero que no se me ahogue Oh my god ¿Qué es? No No, no ¿Qué es? Es leche ¿Qué es? Ándalo, yo no me lo hice así ¿Cuál es? Es carne No, es en serio No No hombre Es como harina No No puedo No puedo No puedo Pedro Ya están cegados Están todos Mis ojos ya están tapados Cegado ¿Qué es? No se No me lo sé Váven Creo que no sé que es ¿Qué es? Es... Es un dulce de... ¿De melón? ¿De qué forma? Es un bastón De navidad Y que se lo termine más rápido Pero esto le está pasando la nariz ¿No se tapa la nariz usted? Se tapa la nariz ¿Abran bien la boca? ¡Oh no! ¡Ya sabe qué es! ¡Piño! ¡Sí! ¿No te gusta la piña? ¡Ay me encanta! ¿No te gusta la piña Loli? Sí, no te gusta La puedes escupir si quieres Es que sí me gusta Pero es que con la menta y la piña luego Es una fusión Por un momento pensé que era un trozo de carne Carne molida Bueno, ya terminó Ya terminó Bueno, espero que les haya gustado este video Y que lo hayan disfrutado así como nosotros Nos divertimos bastante Sí Y nos asustamos también Y nos ahogamos también Bueno, así que si les gustó este video Denle like y comenten su parte favorita Sigan a... Yo soy Marabella En Instagram Y a Lorena Gemiel Así que los pueden seguir en Instagram O en cualquiera de sus redes Y así que nos vemos Hasta la próxima ¡Bye! ¡Bye! ¡Uh! ¡Huuuah! ¡Huuuah! Ha! ¡Suscríbete!